Pues bonicos, hoy continuamos con la vida de Fidel Castro, le habíamos dejado entrando en La Habana, ya está en el poder y eso supuso la muerte para Cuba, como bien dice nuestro invitado Nelson Machín Viera, que la otra vez habló desde el nacimiento de Castro hasta su entrada en La Habana. Bueno, voy a decir brevemente que tiene un libro donde explica todo esto muy ampliamente, que se llama La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA, que abajo voy a poner el enlace, y tiene su propio canal también, que se llama Nelson Machín Viera en terreno de nadie, que es muy interesante y que aconsejo que lo visiten también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás Nelson? ¿Qué tal desde el otro día? No, Ángel, muy alegre, muy emocionado. Muchísimas gracias. No ya por como nos quedó el programa, sino por la tanta cantidad de personas muy importantes que se han comunicado conmigo para agradecer el programa, incluyendo a una sobrina de un general de Batista. Madre mía, o sea que ha sido todo un éxito. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que es lento, es lento el tema este, porque la mayoría de los que lo ven no lo quieren transmitir. No lo quieren transmitir por los típicos complejos del cubano, de no querer sentirse derrotado. Además, Fidel nos preparó para que fuéramos campeones, no para que nos derrotaran, y nos derrotó él, y es difícil aspirar una victoria si no reconoces la derrota, ¿me entiendes? Somos un pueblo derrotado, y bueno. Derrotados somos casi todos. Es que todos estamos derrotados. Claro. Todos estamos derrotados. Es que eso es lo que quieren, que nos acomplejemos. Eso es lo que quieren. O sea, hemos perdido muchas batallas, pero no hemos perdido la guerra. La guerra la perdemos y nos callamos. Mientras hablemos, no hemos perdido. El problema es que ellos tienen, ellos tienen en pánico a que todas estas cosas se descubran, porque no tendrían ni dónde esconderse. Y, pero ellos saben que la mayoría dará por locos a los que tratemos este tema. Es decir, ellos lo tienen todo perfectamente estudiado. Eso es al principio. Luego ya no. Pero lo tienen estudiado. Incluso yo, a mí me maravilla esto que estás haciendo tú ahora de entrevistarme. Cómo me dirijo a gente que toca este tema del nuevo orden mundial y le digo, mira, Cuba es el experimento. Puedes entrevistarme, que te lo explico. Y no me entrevistan, compadre. Es decir, no me cogen de pared ahí, de muro, para demostrar que verdaderamente existe el nuevo orden mundial, porque el experimento somos los cubanos. Los cubanos somos el experimento irrebatible. O sea, que están diciendo que están controlando el mundo y no los creen capaces de hacer un experimento en un país pequeño, además. O sea, si lo han hecho en China. Exactamente. Pero si también lo hicieron en China. ¿Qué fue Moacetum? Lo mismo. Lo mismo. O sea, ellos, Estados Unidos, cuando dejó de apoyar a Chiang Kai-shek, ganaron los comunistas. ¿Quién hizo que ganaran los comunistas? Los norteamericanos. Y fue un experimento social también. Los prepararon para ser ahora lo que están siendo. Los prepararon durante muchos años. Y en Cuba, pues igual. Entonces, si tú estás, crees que el mundo lo manejan. Pues, oye, manejar un país para ellos no es nada. Es así de sencillo. Es así, es así, es así. Es así. Es así, desgraciadamente. Ellos lo han creado todo para eso. Para poder controlar. Lo que pasa es que sus planes son a largo plazo. Sí, a larguísimo plazo. Entonces, como siempre planteo por ahí en mis libros y en mis cosas. Las victorias a largo plazo son las que perduran. Las victorias a corto plazo son un simple preámbulo de un retroceso. Es decir, las victorias buenas necesitan camino y tiempo. De hecho, ellos las proponen y las heredan sus descendientes. Este mismo tema de Cuba, que tiene más de 170 años, como decía anteriormente cuando nos pusieron la bandera. La forma en que crearon el comunismo, que trato de representarlo con este alicate, que si lo pongo por separado, nadie diría qué cosa es, ¿no? Es decir, entonces ellos necesitaban, vamos a pensar que este es el capitalismo y que este es el comunismo. Entonces tenían esta pinza y necesitaban algo con que trancar. Entonces se inventaron a la Unión Soviética, que es hermana de los Estados Unidos, hecha con dinero de los Estados Unidos. Y luego este tornillito para mover lo que son los Estados Unidos, que es el brazo armado del viejo Nuevo Orden Mundial. Y así con esto cogen al mundo y lo mueven, ¿sabes? Y eso es tan difícil de comprender. Pero claro, ahí tenemos a mis hermanos, los exiliados, sobre todo en la Florida. Que el trabajo de inteligencia sobre ellos ha pesado más de lo que ellos atinen a imaginar. Porque Fidel nos enseñó indirectamente. Fidel fue un anexionista a la inversa. Entonces Fidel nos enseñó a odiar a Cuba. Él nos preparó de mil maneras para que termináramos en la Florida. Una parte en la Florida y otra parte para utilizarla en guerras petroleras. Y los que quedaron dentro de Cuba, pues bueno, con eso tienen un experimento que cuando llegue su momento lo pondrán en marcha y será catastrófico. Durante estos días, después de aquella entrevista que la vi, la vi una vez y media, me he puesto a pensar tanto, tantas cosas que ojalá y hoy puedan caer aquí o en otro encuentro. Porque sé que vamos a tener dos o tres más. Así que Ángel, pues adelante. Pues nada, empieza, no sé, quizás nos puedas explicar cómo fue la entrada de Fidel Castro en La Habana. Porque además fue recibido como un héroe en general, ¿no? O sea, él se aglutinaba a buena parte de... O sea, la población tenía esperanzas en él. Además, él le había dicho que no era comunista. O sea, que no toda la gente que estaba le apoyaba era comunista, ni mucho menos. Eso vino después. Sí. Fidel, bueno, a ver cómo enfoco esto, tratando de concatenar este encuentro nuestro con el pasado. Batista, como había dicho, mandó a la Sierra Maestra, el general Cantillo, no a negociar con Fidel, sino a que Fidel, a abrirle el camino. De hecho, cenó en Navidad con Fidel. Abrirle el camino para que Fidel llegara a La Habana sin peligro. Primero mandó a Camilo y al Che con unas columnas sobre texto de que había una invasión de Oriente a Occidente, recordando los tiempos de la guerra separatista con España. Porque todas estas cosas ayudan mucho en el trabajo de inteligencia. Es decir, con los cubanos que somos un pueblo, como decía antes, con una tradición de guerra, independientemente de que la guerra fue un show. La guerra de llamadas de independencia fueron otro show. Pero eso no quita que tengamos esa, no le vamos a llamar psicosis de guerra, ¿no? Pero aquello de que somos valientes, que tenemos una historia bonita y estas cosas. Entonces, bueno, este general le dijo a Fidel que no tenía problema, que podía bajar. Ya estas columnas mencionadas anteriormente, ya habían pasado por gran parte de Cuba. Ya estaban prácticamente llegando a La Habana. Pero bueno, en Las Villas, concretamente, que es el centro de Cuba. Ahí es donde se crea el remate, porque muy pocos cuarteles de Batista hicieron frente a estas columnas. Ya cuando llegaban estos guerrilleros, se encontraban a los soldados de Batista con el brazalete del movimiento 26 de julio, que era el movimiento de Fidel Castro. Y entonces estos militares se unieron a esta gente que incluso se quedaban en los cuarteles para proteger a la revolución. Muchos eran comunistas, que eran del Partido Socialista Popular, que era el verdadero Partido Comunista de Cuba, porque en la Guerra Civil Española participaron más de mil cubanos del Partido Comunista. Y cuando llegaron a Cuba, dijeron que le cambiaran el nombre al Partido Comunista, porque la palabra comunista asusta mucho. Y entonces le pusieron la palabra socialista. Y Batista gobernaba con los comunistas. Batista fue, como dije en el otro programa, el padre del Partido Comunista, el que lo legalizó, el que le dio permiso a Stalin para que hiciera embajada, y quien luego, con una estrategia alucinante, le pasó el Partido Comunista a Fidel Castro. Incluso ministros de Batista gobernaron con Fidel Castro y se murieron en el poder con Fidel Castro. Entonces llegan a La Habana. A ver, en el centro de Cuba le hacen frente a Camilo Cienfuegos, en un lugar que se llama Yahuajai, donde el militar cubano, curiosamente, era un chino, que se rindió porque no soportaba ya la fetidez de los cadáveres en el cuartel. Y también al Che, en otro lugar llamado Banao, de donde el Che se tuvo que retirar. Además, tuvo una suegra que le dio café al Che ahí en Banao, teniendo ella 14 años en aquel momento. Entonces, de ahí, de Banao, pasa a Santa Clara, que es relativamente cerca. Y en Santa Clara, bueno, aquí el Che se reúne con otros guerrilleros que estaban en el centro de Cuba, que intentaban, este se llamaba el Movimiento 13 de Marzo, que intentaban cortarle a Fidel el paso, el protagonismo. De hecho, habían sido pagados para eso por aquel presidente al que Batista le dio el golpe de Estado, que también ese presidente apoyó a Fidel en la compra del Granma, pero ese presidente no sabía aún que Fidel lo iba a traicionar. Algo de lo cual se percató después y, de varias maneras, intentó cortarle el paso a Fidel, infructuosamente, lógicamente. Y entonces, el Che, en la provincia de Las Villas, se reúne con estos grupos y guerrilleros le pide que se unan a él. Y entonces, bueno, allí lo que es decisivo es un tren que venía de La Habana para la parte oriental del país con armas, pero esa información el Che la compró y descarriló al tren con una máquina de esta que rompió la línea y descarriló al tren. Y, bueno, esa es la famosa batalla de Santa Clara, la de matar a los soldados que salieron del tren atolondrados tras producirse el accidente. Y, bueno, ya de ahí van para La Habana, limpiando el camino a Fidel. Que Fidel venía allá detrás en una caravana, creo que le llamaban la caravana de la libertad, ¿no? Perdona, o sea, que Fidel iba en retaguardia, ¿no? Por si acaso, perdona. Fidel iba en retaguardia por si acaso, ¿no? Pero no, ahí no queda la cosa. Y Raúl detrás, detrás de Fidel fusilando a todo el que fuera testigo. Bueno, Raúl, el 12 de enero del año 59, fusiló a 71 hombres que pertenecían al cuartel Moncada, aquel que te dije que Fidel atacó en el 53. Fusiló a todo el que tuviera que tener que ver con el cuartel Moncada, aunque aquel día estuviera de vacaciones. Precisamente, lo fusilan en la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba, en el campo de Tito. Y de esto hay imágenes. Raúl y Frank Sturgy, que era el agente de la CIA que protegía a Fidel desde los años 40. Ese hombre que aparece en una foto sobre la fosa común, con un fusil en la mano, fusilaron a 71 hombres, incluso al jefe de la policía, que ayudó a Raúl a capturar a todos los demás. Porque este jefe de la policía tenía orden de Batista de apoyar a esta gente. Y entonces no querían dejar testigo de nada. Y después que el jefe de la policía, era apellido creo que Haza Grasso, algo así. Cuando ayudó, después también, usted también va a ser fusilado, mi amigo. Lo fusilaron ahí en el campo de tiro, en una fosa común. Los enterró que el periodista que iba a cubrir la noticia no tuvo valor para quedarse allí. Y se fue. Y al otro día volvió y encontró hasta una mano saliendo de la tierra. Es decir, que los enterró vivos. Eso lo narró este periodista. Entonces, que estos muertos que enterró ahí, Posteriormente, Raúl exigió sacarlos y meterlos en ataúdes de cemento. De cemento. Y tirarlos fuera de Santiago de Cuba. Hay una profundidad marítima muy importante en esa zona. Y ahí tiró los ataúdes estos con los cadáveres de los hombres que fusiló. Que tuvieron que ver con el Moncada en el 53. Incluso algunos que estaban de vacaciones aquel día 26 de julio. Donde se creó la masacre. Y bueno, ya volviendo a Fidel y su paseo hacia La Habana. Fidel elige llegar a La Habana por una cuestión de una religión a la cual él pertenecía. Él eligió llegar el día 8 de enero. Esto no es una religión. Es otro tema. Es otro tema. No es una religión la palabra. Pero no voy a entrar en eso porque es algo que yo lo conocí hace poco por una persona que tiene que ver mucho con esto. Y que desgraciadamente he perdido. Y lo digo porque sé que va a haber este programa. Desgraciadamente he perdido porque es una exiliada. Que todo esto lo admite, pero que no se metan con los Estados Unidos. Y yo lo siento por cualquiera en este mundo. Pero para mí la verdad está por delante de cualquier cosa. Y pues chicos, yo le preguntaba a cualquiera. Oye, ¿por qué los Estados Unidos no te liberan a Cuba? Durante 30 años tuvieron como coartada que la Unión Soviética había firmado con ahí un papel. Acabó la Unión Soviética. ¿Y por qué sigue el desastre en Cuba? Esa es la pregunta que nadie quiere responder. Entonces, bueno. Fidel llega a La Habana el día 8 de enero. Se ha dicho de paso. Batista, el 31 de diciembre, con toda la parsimonia que le caracterizaba. Se creó tremendo banquete en el cuartel de la Colombia. Es decir, que despidió el año sin nervios ninguno. Despidió el año y se va el día primero. Entonces, el día primero ya queda como el día del triunfo de la revolución. Esto también es un golpe de efecto. Esto es un golpe que forma parte de la guerra psicológica esta contra nosotros. Que ya cada 31 de diciembre, normalmente en todas partes del mundo se hace fiesta. Entonces, los cubanos cada 31 de diciembre harían una fiesta y estarían recibiendo, queriendo o sin querer, el triunfo de la revolución. Amigos y enemigos. Porque también a nosotros nos manipularon mucho con el tema de las fiestas, el tema de las músicas. En Cuba nada es casualidad. Todo, todo, todo ha estado perfectamente premeditado. Entonces, bueno. Fidel llegó a La Habana después de pasear por todos los pueblos que pudo. Veniendo de la cabeza del caimán hacia del cocodrilo, hacia la cosa. Lo digo así por si alguien no supiera lo que es un caimán. Para mí, pues bueno, deben ser primos, hermano. Y viene avanzando. Llega a La Habana. Bueno, por todas partes eran ovaciones para Fidel, porque el pueblo de Cuba había vivido muy dolido con el golpe de Estado que Batista le dio a Prío. Que precisamente aquel golpe de Estado fue para que el pueblo odiara a Batista y apoyara a Fidel. Fidel que al año siguiente iba a hacer la otra parte del show, que era asaltar el cuartel Moncada y quedar como caudillo para los cubanos, que nos gustan mucho las películas de pistoleros y esas cosas. Y entonces Fidel llega a La Habana, se comió en los mismos platos que dejó Batista. En el campamento de la Colombia, que allí todos los militares se rindieron a Camilo Cienfuegos. El Che se fue a la cabaña, donde comenzó los fusilamientos hasta por reírse mal. Por eso le apodan el carnicero de la cabaña. El Che se fue a la cabaña y Camilo a Colombia. Y allí esperan a Fidel. El movimiento que te nombré antes, 13 de marzo, se fue para el Palacio Presidencial con Prío, que fue el tipo al cual Batista le dio el golpe de Estado. Pero Fidel los ignoró completamente porque se supone que si los Estados Unidos reconocieron al gobierno de Batista, golpista de Batista, a los 16 o 17 días de haber dado el golpe. Y que después apoyen a Fidel, porque Fidel hipotéticamente era enemigo de Batista y vino a subsanar el tema del golpe, que también a Fidel a la misma cantidad de días después lo reconocen. Porque si Fidel venía a organizar el desastre que hizo Batista, no ponen a Prío nuevamente de presidente para que Cuba siguiera su, entre comillas, rumbo democrático. Esto es un gol. Esto es un gol que no captamos. Entonces, bueno, Prío se vio ahí en el palacio completamente ignorado y cogió miedo al ver tanto fusilamiento, al ver que Fidel ni venía a verlo, que él le pagó el granma a Fidel. Él fue el que compró el yate granma en México para Fidel, porque, como te decía, los amos del planeta te dan dinero, pero ellos también tratan de que otros te den para disimular, para que parezca que todos te lo dieron otro y que ellos no tienen nada que ver con el asunto. Entonces, Prío fue ignorado completamente. Fidel no fue para el palacio. No, él no fue para el palacio. En La Habana estaba, está el hotel que se llamaba Habana Hilton, que Fidel le puso de nombre Habana Libre y allí Fidel se creó el campamento. Allí se creó el, se creó el campamento en ese hotel. Además, hay un detalle curioso. En ese hotel que toca a mi familia, porque a mis hermanas del campo, de las montañas, nosotros éramos de las montañas, las sacaron siendo dos niñas. Creo que Cita tenía como 14 años y Gladys, pues tendría 18 por ahí. La sacan, pero no solo a mis hermanas, a muchas niñas de aquella región montañosa para ese hotel, para ese hotel. Sobre texto de que iban a estudiar corte y costura y que regresarían después a su casa, a sus casas con una máquina de coser. Esas niñas les llamaron las Anitas, las Anitas, le llamaron a esas niñas que allí estuvieron. Lo que sé, lo sé por por mis hermanas. Mi hermana vive en Miami y la puedes llamar por teléfono y preguntarle. Además, tiene anécdotas muy curiosas que contar de ahí, porque bueno, pertenezco a una familia donde no soy el que más memoria tiene. Y entonces, esta gente, Fidel tenía a estas niñas allí como escudos humanos para evitar que le pusieran una bomba, que le hicieran un atentado. Imagínese tú un hotel del cual sacan a los turistas y lo llenan de chiquillas del campo, chiquillas que ni sabían caminar en la ciudad. O sea, que por cierto, una de las anécdotas de mi hermana es que una vez se le cerró la habitación y perdona que que traiga esto aquí, pero estas cosas sí le gustan a los cubanos. Se le cerró la habitación a mis hermanas y mi hermana, acostumbrada a los montes del Escambray, pero como en el séptimo piso. Tengo que preguntarle a mi hermana el número de la habitación, porque esto lo hablo a veces. Ella se acuerda de todo y mi hermana pasó de de un balcón a la habitación, pero como en un séptimo piso. Fíjate, pasa de un balcón al otro y se mete para abrir la puerta, pero la puerta era de cristal y estaba cerrada. Y mi hermana agarró a la vieron desde la piscina y le formaron tremenda gritería que si estaba loca, que esto, que lo otro. Entonces rápidamente mandan para allá a alguien que tiene las llaves de las habitaciones. Cuando llega esa persona, mi hermana estaba intentando con una silla romper el cristal para poder entrar a la habitación, porque mi hermana era una campesina que nunca había visto ni un cristal, ni un cristal había visto. Mi gente era de una sierra completamente en lo alto. Entonces, cuando esa mujer abre la puerta, la frenó y ya después, pues bueno, el típico escándalo por la barbaridad que hizo. Y que curiosamente la otra hermana, que era mayor, tampoco se percató de esto, de que se podía matar. Además, hubo muertes de gente que se cayó de esta forma en ese hotel, que eso lo supieron ellas después. Entonces, bueno, ya dejando aquí esta anécdota, Fidel Castro, pues bueno, allí instalado era en aquel momento con los Beatles y Elvis Presley, los más grandes del mundo. Un Robin Hood que había hecho el New York Times también colaboró mucho con esto y que llegaba al poder, es decir, un héroe que no era salido de un de una revista ni de un libro, sino de una realidad. Un guerrillero que hasta en la sierra maestra tenía una nevera de esta que funciona con petróleo, que se la pusieron allí. Fidel estaba de vacaciones en todas partes y los militares que iban a atacarle era que se insubordinaban a Batista, porque Batista no mandaba a nadie. Si Batista quiere, con 70 mil hombres, pela a Fidel en tres días. Pero es que eran los planes de Batista y Fidel eran lo mismo, que es lo que la gente les duele, les cuesta creer. Eran lo mismo, la revolución fue un show guiado desde la Casa Blanca entre Fidel y Batista y la Casa Blanca cumpliendo órdenes de Londres. Allí, a ese hotel, empiezan a llegar personalidades de todas partes del mundo ansiosas por conocer a Fidel, periodistas a entrevistarle. Enseguida, Fidel se echó un paseo a Venezuela, otro que no aparece en ningún sitio, a Argentina. Argentina fue Fidel también. Eso sí, no hay. Me lo dijo uno que lo despidió en ese momento en un señor que actualmente tiene 94 años. Es increíble las cosas que ese hombre me ha contado. Y bueno, Fidel era lo máximo, el pueblo todo contento porque supuestamente le habían quitado a Batista, que no era querido. No era querido por dos cosas. Una es porque Cuba es un país actualmente, bueno, con Fidel el racismo subió lo increíble. Pero anteriormente era un país racista, no tanto como lo fue después con Fidel, pero era un país racista que al cual le habían hecho creer que Batista era mulato. Y entonces las altas clases de la sociedad no aceptaban a Batista. De hecho, no le permitían entrar en los clubes. Por eso Batista los odiaba tanto y con más gusto todavía les quería poner el comunismo. Ya aquí en La Habana, pues bueno, empiezan los discursos de Fidel, sus paseos por Cuba, arrebatando las masas. Y mientras tanto, cuando empiezan los fusilamientos y las expropiaciones, las expropiaciones comienzan por los campesinos. Entonces se sublevan los campesinos en el centro de Cuba, de la zona donde es este amigo tuyo. Se sublevan allí unos tres mil campesinos aproximadamente. Bueno, Fidel no le hizo mucho caso en un principio. Luego viene la parte esta. A ver, aquí hay algo. Aquí hay un dato importante que es justo decirlo aquí, aunque quiero quiero grabarlo cortito, condensarlo bien, porque esta es una de las cosas más importantes de la historia de Cuba y menos conocida que me entró en el disco duro hace poco. Se llama Los niños de Pedro Pan. ¿Nunca has oído hablar de eso? Yo sé de unos niños, sé de unos niños que sí, que los enviaron a Florida para decir que los salvaban del comunismo. ¿Es eso o no? ¿O no tiene nada que ver? Bien, eso. Eso sí, correcto. Pero creo que tú dices que era falso, ¿no? O sea que vamos, no sé, no sé por qué hicieron esa operación. A ver, cuéntanos. No, eso. Mira. La operación sí se hizo. Enviaron hacia los Estados Unidos unos 14 mil niños. Pero esto tiene un fondo que es el que me entró hace poco y vamos, que es totalmente creíble. Estos niños les llamaron los niños de Pedro Pan. Pero ¿por qué? Incluso nos hicieron creer que eran hijos de pobres. Ningún pobre, nadie se separa de un hijo en este mundo. Incluso los niños de la guerra de España. Eso también tuvo su manipulación. Y esto, pues bueno, fueron... Es un tema similar. Entonces, estos niños, estos niños eran hijos de millonarios cubanos. Oye, esto por algo que debe venir después. Ojalá y no lo... No lo... Estoy con el dedo que está así igual que Fidel, pero es porque lo tengo herido en la puta. Entonces, estos niños... La mentira es que eran hijos de pobres. No, no, no. Estos niños, los padres eran millonarios, que los cogieron bien corto, los ataron y le dijeron, ustedes no se pueden ir de Cuba. Ustedes tienen que trabajar aquí hasta ocho años para cubrirle las espaldas a la revolución. Es decir, lo que ellos producían tenían que seguir en su producción y les dijeron, este va a ser el país del nunca jamás. Por eso los niños de Pedro Pan. Fíjate, fíjate que esto parece la mentira más grande que te puedas imaginar. Pero el resultado es el que es. Entonces, le llevan los bebés, bebés, niños de siete años, de ocho, de doce, que allí sufrieron lo indecible. La mayoría, lo que pasa es que los cubanos seguían por dos o tres de esos catorce mil que alcanzaron fama en algo determinado, que también merecería sus matices, pero no voy a entrar en eso. Muchos, estos niños, muchos fueron abusados sexualmente, muchos porque he hablado con muchos también, no ahora, en otras ocasiones y sin saber que eso me iba a servir algún día para lo que estamos tratando ahora. Pero si hablé con muchos, pues sería para hacer un programa solo solo sobre eso y ahondar en eso, no? Porque yo tenía entendido que eso lo hizo Estados Unidos, no? Para salvar a los niños del comunismo. Eso es lo que dicen, vamos. No, en compló con con Fidel. Sí, sí, pero eso por debajo, no? Ante la opinión pública, yo tengo entendido que fue una operación de Estados Unidos para liberar a los hijos de a los niños de los comunistas, no? Eso es lo que dijeron. Entonces, entonces podíamos preguntarnos y por qué no mataron a Fidel, que era uno solo y se quedaban todos los niños en Cuba. No, es que es que vamos, que un gobierno se preocupe de los niños cuando tiene enfrente un enemigo. O sea, qué de risa, no? O sea, no, encima al enemigo lo invitan a su casa también. Es decir, que también Fidel va a los Estados Unidos. Sí, 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 he visto imágenes, sí, he visto imágenes y era un baño de multitudes, era. Es que somos los mejores del mundo. Somos los cubanos que vivimos, como dicen por ahí una frase que se inventaron los cubanos hace poco, que estamos perdidos en un campo de lechuga. Entonces, ahí tú tienes una de las pruebas más crueles, pero esos padres fueron presionados, pero también con una condición que cuando pasaran esa cantidad de años, que fueran ocho o diez, ellos se podían ir de Cuba y llevarse sus negocios, instalar sus negocios en otros países como Brasil, Dominicana, Puerto Rico. Por esa razón, esos millonarios jamás han protestado. A veces sale alguno que otro. Yo he hablado. O sea, ¿les dejaron llevarse sus negocios? ¿Les dejaron? Yo creía que no. Sí, sí, posteriormente. Pero a esas alturas tenían negocio todavía. A esas alturas tenían negocio aún. Claro, si es que Fidel cuando destruyó a Cuba de verdad completamente fue en el año sesenta y ocho, que ahí vamos a llegar. Es decir, yo viví el capitalismo en Cuba con el comunismo. Las tiendas llenas de ropa, los olores de los perfumes, todo eso yo lo vi. Y el barrio donde yo me crié, en la ciudad de Cienfuegos, que es una de las ciudades más emblemáticas de Cuba. La avenida esa toda llena de kioscos de comida, las tiendas abarrotadas, la música. Lo que no te puedas imaginar, lo que no vivió jamás New York, porque New York era una basura al lado de La Habana. En La Habana había más iluminación que en New York y estoy seguro que en las ciudades Cienfuegos también, porque jamás se puede comparar la calidad de vida que había en Cuba con la que había en los Estados Unidos. También es verdad que gracias a ellos, porque ellos le metieron a Cuba de todo para que los cubanos soportaran a Fidel, porque imagínate tú que todos estos millonarios huyeran en el año cincuenta y nueve y dejaran a Fidel con las nalgas al aire. El pueblo se le viraba. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que seguir en la producción de lo que antes seguían teniendo. No ganarían dinero porque no ganarían mucho, pero había que mantener al pueblo contento. Además, Fidel había prometido que a los ocho años iba a ser elecciones libres. Pero esta gente fue coaccionada. La gente fue coaccionada. De hecho, hoy en día he hablado con hijos de millonarios de aquellos a los cuales, tras conversaciones y demás, les he mandado este libro. Y les he dicho, dame alguna respuesta y los hijos enmudecen. ¿Por qué enmudecen? Porque sus padres fueron coaccionados y le transmitieron a ellos este tema. Entre estos, no tengo pelos en la lengua para decirlo aquí. Y si quiere que me llame para hablar de este tema y yo le pediré disculpas. Está esta muchacha de Vox, que es cubana, que es hija de... Ah, que llaman Rocío Sinagogas, ¿no? Yo no sé cómo la llaman porque yo no tengo televisión. No, es de Rocío Monasterio, pero como es partidario de Israel, la llaman Rocío Sinagogas. No, no sabía eso, no sabía eso. Pues esta muchacha que es de mi zona, su familia era propietaria de un central azucarero llamado Manuelita. Y esta gente, cuando yo veo que alguien esquiva tocar este tema por algo es... Y si ella me llama porque alguien le pasa esta entrevista, yo estaría muy agradecido. Porque es que ya no hayamos que hacer un grupito de personas para tratar de contactar con ella. Y por todas las vías, correo electrónico, Facebook, no sé. Entonces es una casualidad tremenda que no tenga tiempo para tocar este tema. Porque todo está manipulado y España está muy pisoteada por el nuevo orden mundial. España, el que crea la comedia de Rajoy y Pedro Sánchez, están perdidos. Y el que no sepa que Pedro Sánchez y Rajoy son los mejores amigos de España, que no, Pedro Sánchez no, Zapatero. Zapatero, están perdidos. Pero no son amigos todos. Si da igual, todos son amigos. Todos son amigos, lo que pasa que tienen que hacer el teatro. Son actores. Frente a un público. El parlamento es un teatro. Claro. Es un teatro. Eso, los políticos son actores. Entonces, bien. Estos niños, después crecieron allí. Ya luego vinieron los padres. Algunos no pudieron dar con los niños porque no estaba de moda el tatuaje, que era lo único que los hubiera salvado tal vez. Es decir, que quedaron desperdigados. Y, oígame, no hay madre, no hay madre, por no hablar de los padres, no hay madre que abandone a un hijo hacia lo desconocido. Prefiere morirse con él de hambre, aunque venga el comunismo o lo que sea, pero eso no cabe en la cabeza de alguien. Tiene que haber una presión, una coacción tremenda para que eso pudiera ser posible. Ese crimen es imperdonable y es de Fidel en complot con esta gente porque Fidel lo sabía todo. Además, el Ministerio del Interior de Fidel estaba creado dos años antes de que Fidel triunfara, que era precisamente el de Batista, que Batista se lo supo pasar a Fidel. Lo que entre esa gente, el secretismo y los millones volaba. Entonces ahí le cae en la boca a cualquiera. Oye, imagínate tú, ¿qué haría yo? Por ponerme de ejemplo, que creo que me he puesto a prueba sin querer porque lo mío viene de otra parte. Mi trabajo viene de otra índole, que si me pongo a aclararla, entonces sí, oficialmente quedo como loco. Pero imagínate tú que a mí me digan, oye, te vamos a dar un millón de dólares para que te caes en la boca y no hables más basura. Oye, tengo que tener una dignidad del carajo para decir, no, yo prefiero seguir hablando basura. Entonces el dinero lo compra todo, todo el dinero, el dinero lo compra o casi todo o casi todo. El 99 por ciento. El 99 por ciento. Yo he visto barbaridades, hacer barbaridades por dinero, tanto cerquita de mí como lejitos de mí. Pero he visto barbaridades por por dinero. Pero entonces hay que tener una dignidad tremenda para negarse a a un a un business de esto. Entonces, bueno, hablábamos venían a La Habana actrices famosas a ver si lograban hacer el coito con Fidel. Incluso en Checoslovaquia tiene dos hijos con una cantante. No sé si está viva aún llamada Nora Peñaroba y con muchas mujeres. Fidel tiene un reguero de hijos que eso es algo grande. Incluso el de Canadá. Se dice que es de él y no lo pongo en duda. Tiene su cara de joven. No, pero no solo es eso. La madre no salía de Cuba. Yo vi al padre, a los padres de él en la ciudad nuestra en los años 60 que fueron ahí. Y cuando llegaba una delegación de esta con Fidel, ese día no se trabajaba ni se estudiaba. Todo el mundo tenía que ponerse en las calles a desde las ocho de la mañana a esperar que llegara el avión y que la caravana con Fidel con un descapotable pasara saludando al pueblo. Y así el presidente que viniera veía que el pueblo estaba con Fidel y éramos todos los niños ahí que nos daban una cajita con arroz, con frijoles para comer y una lata de sardina que cuando aquello había sardina en Cuba. Y así era como Fidel le demostraba a los presidentes el calor del pueblo, que en mi ciudad era una de las ciudades más bonitas de Cuba, una ciudad francesa. Y esto pues lo vi con mi son. Entonces volviendo al tema este de la revolución. Sí. Los años 60 fueron algo alucinante en cuanto a ideas. Fidel estaba dirigido por científicos de la CIA porque es imposible que un chiquillo de 33 años tuviera no haya la maldad. La maldad la podía tener, pero tantas ideas para perpetuarse en el poder haciendo daño, diciendo mentiras y recibiendo aplausos. Y fusilando gente por todas partes. Eso es algo que estaba dirigido cuando en Alemania sacaron a los, cuando sacaron no, cuando le permitieron irse a los nazis. Se acabó el show porque la Segunda Guerra Mundial era un show como todas. Para los Estados Unidos se llevaron a un grupo de científicos nazis. Esto se llama en castellano la operación pizapapel. Estos tipos fueron con el objetivo de estudiarnos a los cubanos como si fuéramos ratas. Y Fidel, que era un adicto a esta gente, pues cumplió a cabalidad todo lo que proponían para con nosotros, contra nosotros los cubanos. Entonces, antes te hablaba de que en el campo. Aquí ya lógicamente ya yo había nacido. Estoy hablando lo que estamos hablando de cosas. Por ejemplo, estuvimos en un campo de concentración. Allí aprendí a caminar. Que mucha gente no sabe que en Cuba hubo campos de concentración. Pero es que los hay todavía. Aparte de que si lo analizas bien, Cuba completa es un campo de concentración. Porque de Cuba para salir, eso es más fácil salir por el periódico que de Cuba. Entonces, aquí en la zona esta donde yo era, del Escambray, que sacaron, ya habían sacado las niñas sobre texto de la escuela aquella que te dije. Pero como se sublevan ahí muchos hombres. También empiezan a expropiar negocios en esa zona. Porque expropiar esos negocios significaba dejar sin despensa a los nuevos guerrilleros. Es decir, no tienen dónde buscar comida. Que esto es otra anormalidad. Que los que echan a pelear a los cubanos no se dan cuenta de que en Cuba no hay ni despensa ni armas para los cubanos. Porque otra cosa que hizo Fidel en los años 60 fue un lema que decía armas para qué. Y pasaban unos camiones con una sábana junca, con el lema escrito. Y los cubanos tenían que tirar ahí hasta los fusiles de casa, las escopetas de casa. Todos tenían que tirarlo ahí. No podía quedarse nadie con armas. Y después buscó hasta la forma para que ni los militares usaran el revólver, ni pistola. Nada. Todo cerrado en los cuartos de armamento. Que para abrir un cuarto de armamento, te lo digo porque fui militar. No te imaginas la cantidad de llaves, la cantidad de sellos, la cantidad de cosas que tienes que quitar, la cantidad de alarmas que suenan. Y luego al revés, cuando vayas a devolverlo, más de lo mismo. Bien. Entonces. Esto es rebelde que le llamamos los alzados. Se rebelan contra el sistema de Fidel porque empieza a quitarle tierras a los campesinos. Y Fidel ahí al quitar todos estos negocios de los campos, es decir, las tiendas donde vendían azúcar, zapatos, de todo, porque en Cuba había de todo. Y ahí comienza la ruina de Cuba. Pero a Fidel le gustó el experimento y empezó a pasarlo por toda Cuba con la llamada ley de reforma agraria. Que era quitar las tierras a los terratenientes y dejárselas a los a los supuestos pobres que eran los obreros. Que en Cuba la gente vivía en una casa con el techo de hoja de palmera y las paredes de madera, el piso de tierra. Pero jamás en mi vida he visto en ningún lugar de los que he estado por el mundo una casa más limpia que aquellas casas. Ni donde se comiera mejor, ni donde se respirara mejor, ni donde hubiera más libertad. Porque la gente se cree que la libertad es una ciudad. En la ciudad somos unos zombies que si nos cortan el agua y la luz y acaban con nosotros. Que además lo van a hacer algún día. Acá en las montañas estas, de buenas a primeras, bueno, empiezan a buscar a todo el que apoyaba a los rebeldes, a los alzados, por llamarlo así, para diferenciarlos de los de la Sierra Maestra. Los meten para campos de concentración a los hombres y a hacer sus casas, hacer lo que iban a hacer sus casas en Palomares para después mandarle para allá a las mujeres y a los niños. Entre lo que hemos hablado tú y yo un par de veces por teléfono, la entrevista de ayer y la de hoy, ya tú y yo hemos hablado más que yo con ocho de mis primos que fueron a esos campos de concentración. Te lo juro por la ceniza de mi madre, no te miento. A ver, para que sepas cómo era esto, porque esa gente, ya esto era en la cola del cocodrilo. Para venir a la zona nuestra solo era si se moría alguien y con un pasaporte. Es decir, a la policía, permiso, voy a la zona del Escambray y cuando llegaba a ir a la policía, he llegado y cuando se iba, me voy y cuando llegaba allá, ya llegué. Toda esa represión vivió esa gente y de paso estoy hablando aquí porque un poquito centrado en esto, porque alguien me ha pedido que hable sobre esto en mi canal y ya saben de mi dificultad para editar. Y entonces, me aprovecho de ti ahora como Fidel. Habla lo que quieras. Como Fidel me enseñó, ahora soy tu parásito. Entonces, bueno, sí, sí. Entonces, sí, pues Fidel es un oportunista del carajo. Pero bueno, menos mal que estamos hablando de lo que... Somos colaboradores en todo caso, colaboradores en todo caso. Sí, sí, sí. Pero vamos, aquí el que tiene que aportar es tú. Yo no... Yo de estos temas apenas sé nada, ¿no? No sé. Pero bueno, por lo menos tiene el interés. Sí, está sí. Y lo mejor de todo es que... Que no dudas de que lo que estamos hablando aquí es cierto, porque inventarse estas cosas con tantos testigos es muy difícil, ¿no? Mejor hacer una novela. Más fácil hacer una novela que inventarse una historia así, ¿no? No, no, sí, por eso yo escribo la realidad. Sí, creo que era Gilco el que decía que... ¿Cómo era? Que una... Algo así como que la realidad es como una novela sin las partes aburridas, ¿sabes? ¿Es verdad? Las partes aburridas. Sí, es así. Lo que yo sí no he tenido tiempo para aburrirme. Eso sí que no lo puedo asegurar. Yo no sé cómo me las he arreglado para estar metido en todas partes. Si no, no pudiera hablar de todas estas cosas, porque es que todo llega como de una nada, ¿no? De un pasado en el cual estuve. Yo vi cómo se destruyó el campo de Cuba y vi cómo se destruyó la ciudad de Cuba. Y de esto estamos en este momento tratando, porque estamos hablando de los años 60. Y hay que dejar registro. O sea, esto quedará grabado y a lo mejor sobrevive. O sea, lo que no podemos es callarnos, porque el tiempo pasa y todo lo tapa. La tristeza es, mi gente del exilio, que no quiere que estos temas se toquen por sentirse fuertes al lado del más fuerte y no reconocer la derrota y que sería el pie que necesitamos para poder aspirar a una victoria sin guerra. Si es que liberar a Cuba es lo más fácil que cualquiera se pueda imaginar, pero lo más fácil sin guerra, sin un muerto ni nada. Pero bueno, eso ya sería para un programa si algún día tenemos 100.000 seguidores o 300.000, que más o menos es el número que yo considero que debería de levantarse. Levantarse a gritar nada más, pero no dentro de Cuba, dentro de Cuba no hay nada que hacer dentro de Cuba te aplastan como una cucaracha enseguida, porque encima la revolución tiene todo el apoyo de los Estados Unidos. ¿Sabes? Entonces, hermano, en medio de todo esto viene la invasión de Bahía de Cochino. No recuerdo si se me quede algo. Bueno, muchos cubanos empiezan a irse por un lugar que le llamaban Camarioca, un pequeño puerto en casi al centro de Cuba, en la parte de Matanza. Empiezan a irse por ahí hacia los Estados Unidos, muchos médicos, los que Fidel les permitió irse, los que Fidel les permitió, les permitió irse. A otros, a algunos no les permitió irse para que fueran profesores de las escuelas de medicina, sobre todo porque él haría en el futuro negocio con la medicina. Además de que en Cuba, Rockefeller iba a instalar un laboratorio muy importante, había perdido las refinerías de petróleo. Es decir, los negocios que ellos tenían en Cuba, Fidel hipotéticamente se los expropia, pero porque le iba a dar más dinero con otras cosas, incluso con el ejército cubano, defendiendo intereses petroleros en otros países y cambiando presidentes como Angola, que es el mayor de los ejemplos. Entonces aquí empiezan a salir cubanos por el puerto este de Camarioca, los vuelos también. Todo el que podía se iba. También en Cuba hubo el primer corralito financiero que se conoce que de la noche a la mañana, un viernes avisó, lamento no tener la fecha aquí ahora, avisó que iban a cambiar el peso cubano y solamente permitían cambiar 500 pesos. Es decir, ellos te darían, tú te dabas 500 pesos y ellos te darían el peso cubano que fue hecho en Checoslovaquia y ahí ya arruinó, dejó sin dinero a todo el mundo. Mucha gente le daba a los pobres que no tenían dinero, le daba por cambiarle 500 pesos, le regalaban 50. Y así algunos escaparon con algo, pero la fortuna es que se tragó el banco y un viernes, es decir, el fin de semana por el medio y el lunes no tenías nada que hacer. Esto aquí tiene que ver el Che Guevara con esto, que era el ministro de este tema. Y ahí arruina a todo el mundo, pero acuérdate que la fortuna de los millonarios casi todos la tenían fuera, la tenían fuera y había un complot. Ustedes no van a tener problemas. Ustedes nada más tienen que apoyar esto durante ocho años. En Cuba había de todo, de todo. Pero claro, poco a poco al ir expropiando a los campesinos, a los terratenientes, porque desgraciadamente hay gente en este mundo que no nació para dirigir y sí para ser dirigido. Desgraciadamente es así. Y entonces al quitarle las tierras a los emprendedores, a los que las amaban, que desde un principio las cuidaron, fueran buenos o malos. Pero eran los que llevaban ese tema. Mi mismo papá tenía siempre entre 60 u 80 empleados, casi todos españoles, que llegaban a Cuba a buscarse la vida y allá arriba trabajaban tres o cuatro años y después bajaban para la ciudad a montarse un bar o lo que fuera. Y entonces este tipo, cuando ya empiezan las expropiaciones, paulatinamente ya van dejando de llegar a las ciudades, las frutas, el café. Bueno, el café empezó a ser perseguido como si fuera una droga. En todas las ciudades a las entradas había un punto de control donde la policía paraba, los autobuses, las bicicletas, todo lo que fuera y registraba. Y como tuvieras, no me acuerdo si era más de un kilo de café preso, como si fuera una droga el café, porque el café de Cuba, sobre todo de esta zona del Escambray, era el mejor del mundo. Y Fidel tenía un negocio con Colombia que Fidel le daba a Colombia un kilo de aquel café por no sé cuántos kilos de un café malísimo que era el que le vendían a Cuba. Y luego Colombia vendía ese café como el mejor café del mundo colombiano. Bien, esto esto lo sé, esto lo supe aquí en Canarias por un hombre encargado de este tema que cuidó en un hospital porque un caballo le dio una patada. Un hombre aquí que estaba aquí desamparado completamente, que fue un alto dirigente en Cuba, pero aterrizó aquí a buscarse la vida y le salieron mal las cosas. Y este hombre me contó muchas cosas, incluso me pedía disculpas llorando a veces porque él fue de los encargados de desterrar a los campesinos de mi zona. Ramón se llama este hombre, no sé el apellido, se llama Ramón igual que mi papá. Entonces, hermano, aquí Fidel viene el tema este de Bahía de Cochino. A ver si no se me queda algo, pues es que es tanto lo que hay que de Bahía de Cochino, que es una de las cosas más importantes de esta historia de Cuba que le muestra más que una traición, una complota directa, es decir, porque los Estados Unidos no es que nos traicionaran. Ese era su trabajo, ese era su trabajo, el de destruir a Cuba y de reafirmar a la revolución. Por eso, cuando yo veo a los demócratas y a los republicanos cubanos peleándose, que cuando hay elecciones en los Estados Unidos, que eso da una tristeza tremenda verlos en las calles, cómo se gritan barbaridades cubanos que me están escuchando. Los republicanos con Eisenhower al frente nos pusieron el comunismo y los demócratas con Kennedy lo reafirmaron en Bahía de Cochino. Ya, entonces, Bahía de Cochino, en los Estados Unidos, pues muchos hijos de terratenientes que lograron llegar allí, se preparan, se comienzan a preparar militarmente para entrar en Cuba en una invasión con el objetivo de crear lo que se llama una cabeza de playa, que era una vez ya en territorio cubano pedir ayuda a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, allí había hasta presidente y todo. Eso estaba perfectamente organizado. Lo que ellos no sabían es que le habían avisado a la gente Alex o 141 y que los estaba esperando. Fidel sabía hasta el nombre y la dirección en Cuba de todos los que venían en la brigada 2506, que la brigada se llamó 2506, en honor al que tenía ese número que se mató en los entrenamientos. Y los muchachos, los que más entendían de este tema, porque además eran valientes, gente maravillosa, aunque también habían dentro de ellos algunos que fueron pagados, que no eran ni cubanos. Había de todo ahí en aquello. Esto, quien mejor lo describe, es una novia de Fidel alemana llamada Marita Lorenz, que sobre este tema tiene un libro. Ya murió la señora que la pobre fue también de la CIA, fue la famosa espía aquella que fue envenenar a Fidel. A envenenarlo entre comillas y ella vivía locamente enamorada de Fidel. Y esta pobre mujer en su libro, que es como a mí me gusta leer este tipo de libros, entre líneas, deja dicha tantas cosas importantes, pero tantas cosas importantes que recomiendo a cualquiera que busque ese libro. Es el único que tiene y el nombre no me gusta decirlo porque me fastidia pronunciar el nombre del libro, pero que lo busquen, ¿sabes? Luego te lo digo a ti, te lo escribo por ahí para que veas que el nombre de verdad está pedante. Ah, también. Y entonces, ¿sabes? Porque el nombre son unos elogios a Fidel alucinantes. Y si te lo digo, me parece que lo estoy diciendo yo. Esta pobre señora que fue muy utilizada en Cuba, que hasta Fidel la drogó para hacerle un aborto y sacarle un hijo, que después Fidel lo crió. Andrés, se llama el muchacho. Todo esto ella lo narra en el libro. Esta mujer estuvo con estos muchachos en los entrenamientos. Y lo que habla de este tema es alucinante, ¿no? De todo lo que había allí, de las peleas por el dinero. Pero cosas que denigran un poco a estos muchachos, pero no se le puede quitar el mérito aparte por el valor que demostraron hasta este momento. Estos muchachos querían entrar por Casilda, en una parte que se llama Trinidad, en el Escambray, de esta zona de donde era este servidor, donde estaban los hombres sublevados, que era lo lógico, que llegaran allí dos mil y pico de estos muchachos, y allí ya había tres mil, y crear la cabeza de playa. Pero la agencia central, que era la que dirigía a Kennedy, los manda por Bahías de Cochino. Incluso entre ellos había un buzo que conocía esa zona y dijeron, señores, eso no es para un desembarco. Pues no le hicieron caso, y los mandaron para ahí porque era un sitio inhóspito, muy complicado, lleno de mosquitos, una ciénaga. Uno de los lugares más feos y amargos de Cuba. Entonces los mandan para ahí, y ahí estaba ya Fidel esperándolos desde hacía días. Desde hacía días, e incluso al Che, porque Fidel le tenía pánico a la inteligencia del Che. El Che era un ajedrecista del carajo, y como buen argentino le gustaba discutir y estas cosas. Y entonces Fidel mandó al Che para el otro extremo, para la cola del Caimán, como si por allá pudieran venir. Pero era porque no quería que el Che viera lo que iba a hacer Fidel en Bahía de Cochino, que era un regalo. De hecho, el Che luego le mandó a Kennedy las gracias por haberle mandado esa invasión. Fíjate, el Che le mandó las gracias a Kennedy por esa invasión. Entonces estos muchachos llegan y ya cuando llegan se encuentran con todo aquello lleno de milicianos. Casi todos de mi ciudad, casi todos no, gran parte, porque mi ciudad queda relativamente cerca de Bahía de Cochino. Fíjate hasta qué punto ese Fidel era un cabrón que en la madrugada en una. Bueno, lo primero que hizo fue que esto te lo dije antes en otro programa y te lo repito ahora. Lo primero que hizo fue el día antes de la invasión declarar el carácter socialista de la revolución para allá. Ya cuando la invasión está defendiendo el socialismo, ya esos militares estaban defendiendo el socialismo y fíjate qué broma hizo en medio de una madrugada porque él estaba allí metido en un central llamado Australia. En medio de una madrugada echó a pelear a dos a dos compañías de milicianos como si fueran los muchachos de la 2506 porque él necesitaba mucha muerte, mucha muerte. Y ahí cayeron. Ahí fue el mayor número de muertos de esto. Y esto lo sé también por una enfermera, la cual yo quería mucho, que trabajaba en el hospital de Cienfuegos, que trabajó con esto, no cuidando de. De estos muchachos allí que llegaron heridos. Entonces me emociona hablar de. Tranquilo de la vieja Antonia, tío, que fue bebe agua. Entonces allí se produce la derrota. En menos de 72 horas dirigida. A parte de Fidel en la parte macabra del tema, en la parte militar, por un cubano que era el ministro de educación, que era José Ramón Fernández, que había estudiado. En los Estados Unidos, precisamente, Batista se lo tuvo guardado para que Fidel lo tuviera. Ese era el único, el único general cubano de academia. Era este hombre que era un pederasta, un delincuente, una de las basuras más grandes que ha pasado por Cuba. De hecho, la educación en Cuba puede ser a su imagen y semejanza. Hay excepciones y esto es lindo, pero lo malo es que son excepciones. Esta gente cae presa, los que no mueren, caen presos. Entre ellos estuvo el músico Bebo Valdés. Que era un gran amigo mío, amigo mío de verdad, no de que porque era famoso. Vengo aquí a decirte que era amigo mío. No, no, no. Amigo mío de verdad que venía para Canarias conmigo cada seis meses a tomar cerveza y a comer garbanzo. Bueno, él en realidad lo que le gustaba tomar era vodka con con fanta de naranja. Y cuando no tenía fama, es decir, él había perdido su fama por allá, por aquellos años, porque él se fue de Cuba por una bronca que tuvo con el Che, porque el Che le dijo que todo su dinero tenía que pasar a la revolución. Entonces él se fue de Cuba, estuvo por Europa, hasta limpió baños, hizo mil cosas. Hasta que en los años ochenta, en noventa y poco, por ahí. Trabajó en un disco con con esta que le llaman Gloria Estefan y luego Fernando Trueba se aprovechó de del talento del viejo y lo subieron a la a la fama. Pero esos años que yo lo conocí, desde el noventa como al noventa y cuatro estaba y él era de los veteranos de Bahía de Cochino y de él sé muchas cosas, pero muy entre comillas, porque toda esa gente tenía pánico hablar. Claro. Esta gente cae preso y luego de los juicios donde fusilaron a unos cuantos, no me acuerdo si seis por ahí, que claro, el que Fidel casi siempre fusilaba era porque tenía secretos, porque sabía estas cosas que tú y yo estamos hablando aquí. Esos eran los peores secretos que podían haber para Fidel. Luego los cambian por barbaridades de de cosas que Cuba no necesitaba en ese momento. Incluyendo algo que se llama compota, es decir, lo de los bebés. Eso es psicológico porque los cubanos que somos unos machos del carajo. O sea, menos yo, los cubanos que somos unos machos y unos machistas que nos cambien por compota. Esa es la humillación más grande que pueda existir. Y entonces Fidel nos cambió por compota. Eso que lo dirigieron y le dijeron cambia a esta gente por compota para que durante toda su vida vivan avergonzados de haber sido cambiados por compota. En Cuba no había necesidad de compota porque yo era un niño y sé lo que había en Cuba en ese momento. Además, estaban en Cuba todos los empresarios que producían compota. Además, me crié como a cuatro calles de una fábrica de compota que ahora no me acuerdo el nombre. En la entrada de Pueblo Grifo, por si algún cubano me está escuchando, allá había una dulcería muy famosa y allí también hacían compota a veces. No había necesidad, pero es un golpe. Es un efecto que se crea. Pero muchos de estos hombres cumplieron, pues tal vez, no sé ahora si tres o cuatro años presos y salieron. Incluso muchos se fueron a la guerra de Vietnam, que es algo difícil de entender, ¿no? Pero porque les prometieron que iba a haber otra invasión en serio, de verdad, para quitarle el comunismo a Cuba. Estas son una de las cosas que le costaron la muerte a Kennedy. Esto de querer hacer, porque Kennedy, como mismo te dije antes, que los demócratas reafirmaron la revolución. Kennedy fue un gran hombre. Kennedy quiso separar a los Estados Unidos de los dueños del dólar. Eso hizo que Kennedy no que Kennedy muriera como un perro, como murió por querer hacer eso. Como otros tantos, porque hay más demócrata del mundo, pero yo no sé si hay otro país al cual le hayan matado más presidente. Y a cuantos no le han roto, es decir, no lo han envenenado para que se mueran poquito a poco en su casa. Porque eso son cosas que la gente no tiene en cuenta. Para ir de las oportunidades, sí, sí, tienes la oportunidad hasta de que te den un tiro en la frente o que te maten un niño en el colegio. Que hoy estás hablando con un tipo que era un pro yankee cerrado. A mí tú me haces una entrevista de esta hace cinco años atrás y nada que ver lo que estoy hablando ahora. O sea, esto ha sido un proceso para que uno llegue a estas conclusiones. Entonces, esto, Kennedy, incluso por los últimos tres cubanos que liberaron, Kennedy tuvo que dar medio millón de dólares por cada uno que fueron directamente a la cuenta de Fidel Castro. Ese es el único dinero que se tiene constancia de que haya ido a una cuenta de Fidel Castro. Fíjate que aquí todo esto está más que premeditado. Entonces, bueno, ya esta victoria de Fidel reafirma la revolución y convierte a Fidel en un tipo invencible, tipo que derrota al ejército, porque él lo pintó como que era el ejército de los Estados Unidos y eran cubanos. Cierto que hubo algunos pilotos estadounidenses y todo eso, pero la mayoría de los muchachos eran cubanos. Incluso Bush, que es de los amos del planeta, la familia esta del nuevo orden mundial, le mandó de regalo un par de barcos para que los hundiera. Uno se llamaba igual que su mujer. Además, Bahía de Cochino está en la península de Zapata y la empresa de Bush se llama o se llamaba no sé qué Zapata. ¿Sabes? Son cosas, hermano, que la gente, ¿por qué le da? Si esto está tan sencillo, si todo está ahí, yo aquí no me invento nada. Entonces, bueno, luego de Bahía de Cochino, a ver qué hay importante por aquí. Viene la crisis de los misiles al año siguiente, en el 62. En medio de todo esto, las expropiaciones y cosas. Yo creo que en el próximo programa vamos a seguir hablando de Mentecatece de los años 60. Yo creo que se podría... ¿Se podría dedicar un programa solo al Che Guevara? Bueno, a mí me gusta llamar a Ernesto Guevara porque Che le llame a sus amigos. Para mí es Ernesto Guevara. Sí. Sí, ya. Sería interesante un programa enterito sobre él, porque también tiene mucho que contar. Bueno, creo que honestamente y maltratando la modestia, me considero un especialista en la historia de ese tipo porque lo estimé tanto, que luego cuando comprendí quién era, me dediqué de verdad a estudiar delicada y detenidamente sus movimientos por el mundo y verdaderamente son altamente interesantes. Estamos hablando de un tipo que merece un espacio aparte. Como dicen los canarios, a ese hay que echarle de comer aparte. De comer aparte. O sea, fundamentalmente era un aventurero, ¿no? Fundamentalmente, vamos. Es como, es como se presenta, ¿no? Como tal. Es una mezcla de aventurero. O sea, aventurero en el mal sentido, no en el buen sentido. O sea, que simplemente divagaba, iba aquí, iba allá, iba, y no hacía nada en ningún sitio. Todo iba mal, además. Además, es una de las pruebas vivientes, aunque ya esté muerto, de que las guerras las organizan los que las pagan. Porque que al Che no se le uniera nadie en esa guerrilla de Bolivia, cuando era él, ya en este momento, lo más famoso. Era un personaje. Eso fue patético. Y que nadie se le uniera. Eso demuestra que las guerras, tú no las puedes hacer, sino las organizas con dos presidentes, que tú pones a los presidentes y les dices, ahora echen ustedes a pelear a sus ejércitos. O sea, ni guerras, ni revoluciones, ni guerrilla, ni nada. Todo está financiado por alguien. El nuevo orden mundial organiza todo. Yo vi cómo se cayeron los países del este. Vi esa emoción porque yo estaba allí y todo fue premeditado. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos en ese momento? Bush. Y en la Unión Soviética tenía a Gorbachev, que lo tenían más pisoteado de lo que cualquiera se puede imaginar, que tuvo que tragar calladito la boca. Y aunque era un hombre bueno, al cual Stalin le había también asesinado a los abuelos. Y entonces estos detalles pues sirvieron para poderlo manipular mejor. Pero todo eso fue premeditado. El pueblo puede hacer lo que le dé la gana, que si la élite no decide, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Los cubanos somos producto de un experimento. Yo cada vez que alguien de Cuba me pide un compendio que yo mando del libro, que los regalo en PDF, yo le digo, oye, no se te ocurra tirarte a la calle. Que no es dentro de Cuba donde tenemos que solucionar el problema de Cuba. No se te ocurra porque te van a moler. Ahora mismo hay miles de chiquillos presos por las manifestaciones esas que hubo. ¿Qué lograron? Si el mundo entero apoya al castrismo, a nosotros no nos apoya nadie. Es que a nosotros no nos quiere nadie. Lo que pasa es que nos crearon tal autoestima que creemos que las noticias, ni las noticias hablaban de las manifestaciones de Cuba. Vagamente, vagamente, vagamente decían algo, pero no de la magnitud de las manifestaciones, porque no le importó. No, no. El uniforme de las tropas especiales cubanas dentro tiene la bandera estadounidense. Casi todo lo que los medios de todos los medios que utiliza la policía, todas esas cosas o llegan de España, que se las mandan los llamados socialistas. Esto o de los Estados Unidos. Todo está en los Estados Unidos hasta confeccionan uniformes para para los niños cubanos. Es que la gente no quiere, no quiere entender estas cosas. Es una necesidad del cerebro. Eso se llama realidad paralela. Es una necesidad del cerebro de 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 vivir en otra en otra cosa y no en la realidad. Entonces, hermano, si quieres, apisamos aquí con la crisis de los misiles. Sí, sí, que es un tema importante. Creo que por ahí pudiéramos ya dejarlo otro para otro día, pero quiero tocar esto porque... Sí, pues, pues, sí, si quieres, toca eso y ya seguimos otro día. Es que esto es largo. Esto realmente hace falta una serie. O sea, hablar de Cuba en dos horas. O sea, de vamos, de la Cuba de Castro me refiero, ¿no? Y si es más, pues no es nada. Y más que hay que ir desmontando los mitos, mitos vigentes, ¿no? Peor, más complicado. Yo diría no la Cuba de Castro. Yo diría la Cuba de los Estados Unidos. Porque en este caso es de Londres. Cuba es de Londres, pero Castro también fue de los Estados Unidos. Castro es el administrador de la finca, pero no el dueño. Claro, mira, esta gente, esta es una frase de Servando González, que además lo recomiendo buscar porque es una estrella. O sea, dice que las derrotas de estos títeres como Fidel y Batista, las derrotas de ellos son victorias de sus amos. Claro. Oye, eso. Las derrotas de ellos son victorias de sus amos. Es decir, a mí me humillan un día Cuba y el pueblo que se fastidie, pero yo tengo los millones, yo tengo la vida que yo quiero, yo soy el rey de Cuba. Y a mí no me importa que mi pueblo piense lo que quiera, si de todas maneras mis amos me están premiando. Ya eso. Las derrotas de ellos son las victorias de sus amos. Entonces, hermano, para matizar este tema con la crisis de los misiles, la crisis de los misiles se planifica también entre los soviéticos y los Estados Unidos. Pero esto es un show. Esto es uno de los shows mejores, mejores que se ha planificado. Incluso hay una conversación que oí hace poco entre Kennedy y Eisenhower, que Kennedy tenía miedo de que los soviéticos largaran un misil de verdad en Cuba. Y Eisenhower le dijo que no tuviera miedo, que eso no iba a ocurrir. Es que lo sabe porque Eisenhower era bueno, fue el que le puso el comunismo a Cuba, fue el que llegó en Alemania. Y cuando vio los campos de concentración, dijo firme en esto, que algún día llegará un cabrón que diga que esto era mentira. Y después ese cabrón nos hizo a Cuba un campo de concentración completo. ¿Sabes? Son las cosas que indignan, compadre. Son las cosas que indignan. Pero Fidel nos enseñó a pensar con el estómago y no con el cerebro, que es una herramienta del carajo cuando tú lo utilizas, pero cuando tú utilizas a ti, acaba contigo. Eso ya es locura. Sí. Entonces, compadre, la crisis de los misiles tiene como objetivo precisamente ponerle a Cuba el embargo. Era el objetivo de la crisis de los misiles crear una especie de provocación para que existiera un papel firmado entre soviéticos y estadounidenses de que no se iban a meter nunca con Cuba. Pero ese papel no existe. Ese papel no lo ha encontrado nadie. Pero que esta gente a veces pone piezas fuera de juego, que no están en el juego, que no son conscientes del juego. Y uno de esos que no era consciente del juego era precisamente Nikita Khrushchev, el presidente soviético. Tampoco Kennedy lo era completamente, pero Kennedy estaba asfixiado por la CIA. De hecho, cuando Bahía de Cochino, Kennedy insultó en una reunión a los dirigentes de la CIA por hasta los tindos de bastardos y de 20 cosas, ¿no? Por la derrota esta que se produjo, que ahí fue donde Allen Dulce, que la vez pasada te hablé, que fue el director de esta agencia, que era Deisenhower y que lo heredó Kennedy. Lo heredó Kennedy con los planes de la invasión de Bahía de Cochino. Este tipo salió de esa reunión muy enojado con Kennedy por la forma en que lo ofendió. Y según dicen algunas lenguas aquel día, pues ya quedó marcada la historia de Kennedy. Ese tipo era un psicópata, un criminal a su a su laboratorio le llamaba Departamento de Transformaciones Sanitarias. Palabras de Marita Lorenz, la novia de Fidel Alemana, que lo conoció directamente y que tuvo que ver mucho con él. Esto, para que tú sepas, ¿no? No sabía. Alucinante. Menos mal que me acordé de estos detallitos. A mí me gustan, porque estos detallitos. Ya te dije, es que es lo que le da la sazón al tema. Le da una perspectiva distinta, ¿no? Claro, claro. Estos detalles. Y entonces, ¿qué pasa? Que la crisis de los misiles, fíjate si era así, que Kennedy, llamó a su secretario de prensa. No recuerdo el nombre del tipo, tenía un apellido como que francés. Y le dijo, cómprame. Yo en el libro tengo un error porque me puse dos mil. No eran dos mil, eran mil, mil puros, mil tabaquitos de una marca que creo que se llama Cheuma. Cómprame mil tabaquitos de eso. Y le preguntó que si era muy difícil encontrar eso en los Estados Unidos. El tipo dijo, no, no, yo soy fumador y conozco varias tiendas. Y al otro día le trajo mil doscientos. Le trajo mil doscientos. No sé si paquetitos o los tabaquitos. Porque ya Kennedy sabía que se iban a romper las relaciones diplomáticas con Cuba. Y que se iba, iba a llegar el embargo y que no iban a llegar más productos cubanos a los Estados Unidos. Y esto corrobora también lo que te decía antes de que todavía en Cuba había la producción de todo, de todo. Menos los campos, las montañas. Ya se estaba deteriorando el tema del café, los frijoles, todas estas cosas que los cubanos le gustan mucho. Y más abajo en los campos, porque una cosa es el monte y otra el campo. El campo es el del azúcar. Aunque bueno, Fidel llenó a Cuba entera de caña y de centrales azucareros, aunque no había en caramelo para los niños. Pero era una forma de destruir a Cuba porque el trabajo de la caña es un trabajo de esclavo. Entonces, cuando este hombre le trae a Kennedy los tabaquitos que se los da, le digo, jefe, conseguí en lugar de mil, le conseguí mil doscientos. Y Kennedy, muy contento, sacó de una gaveta un papelón y lo firmó de ser el empate. Pero bien, a lo que estábamos hablando, cuando la crisis de los misiles, que todo esto está en estas mismas fechas, hay revueltos, cuando la crisis de los misiles se ha dicho, por si no lo dije anteriormente, el primero en dudar de Fidel Castro, de pensar que Fidel Castro era agente de la CIA, fue el presidente soviético, Nikita Khrushchev, porque se lo dijo el mismo Partido Comunista Cubano. No todos, porque la mayoría del Partido Comunista Cubano estaba con Batista, pero había una parte que no quería a Fidel, porque no querían, no admitían lo que Fidel hizo. Porque además ellos estaban de maravilla con Batista, en esa Cuba que los Estados Unidos le metieron de todo para que Fidel la recibiera por lo alto y para que la destrozara sin prisa, pero como es, como dice la frase, sin prisa, pero sin pausa. Así mismo era la cosa. Y entonces, y que no, y que no se viera, que no se viera, que todo fuera muy paulatinamente, aunque bueno, ya te digo, ocho años, yo me crié en Cuba y vi todo lo que era Cuba y mi memoria, pues bueno, tiene sus cosas. Y entonces, como los Estados Unidos no se van a dar cuenta de la cantidad, ah, porque también para eso fue Bahía de Cochino, que fue el año anterior, para que los soviéticos confiaran, el presidente soviético confiara en Fidel. Por eso, el que no era agente de los Estados Unidos, porque si era agente de los Estados Unidos, es imposible que le metieran la invasión de Bahía de Cochino, pero quienes sí sabían de todo esto eran las alturas de la KGB. La KGB hacía lo mismo como el GEDO cubano, que GEDO significa gestapo segunda. Entonces, entonces, todo esto era lo mismo, pero en las alturas, en las alturas, abajo no, abajo la gente trabaja, los chivatos, estos, los otros, forman sus líos, pero no saben lo que se cuece en todo lo alto, que es donde se dirigen las cosas, ¿no? Como mismo discretamente nos dirige Hollywood, que es un día te comento lo que significa Hollywood. Entonces, esta gente pasan por delante de los Estados Unidos, una flota inmensa de cientos de barcos, misiles, y los Estados Unidos no van a ver eso con todo el poderío que tienen. Es decir, después nos meten el cuento, pero fíjate el cuento, como ellos se enteran de que en Cuba había misiles soviéticos, porque vieron desde un avión en un basurero una lata de carne rusa. Es decir, usted ve una, una lata de carne rusa y no ve cientos de barcos que le pasan por el hocico, por la costa del Atlántico, repletos de hombres, y no los ve, ni ve que en Cuba, es decir, eso no lo que hay. Eran bases, bases enteras las que estaban construyendo, ¿no? Lo de los misiles eran bases completas, ¿no? No, solo eran las lanzaderas. Las lanzaderas, que incluso hay quienes dicen que venían sin combustible, sin carga, es decir, que venían vacías, que solo era el cuerpo de los vivos, pero que no venían con la carga. Esas cosas las dicen y yo la creo, la creo, la creo porque un jueguito como ese no entra cualquiera. Un jueguito como eso no entra cualquiera. Además, los soviéticos no podían invadir a los Estados Unidos, no podían tirarle eso a los Estados Unidos si eran sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, si los soviéticos eran hijos del nuevo orden mundial. Para eso crearon con dinero de los Estados Unidos a Marx, a Lenin, a Engels, a Stalin. Por eso los Estados Unidos pusieron con Stalin el comunismo en los países del este. Lo que es simpático es cómo salen ellos de todo el potaje y el pueblo creyendo que Hitler no era de ellos, no era del nuevo orden y que Stalin traicionó a los Estados Unidos. Chicos, no, todo fue un juego y una cuestión macabra que la gente no quiere pensar en eso porque nos han vaciado el cerebro y nos han metido en el cerebro lo que les ha dado la gana. Y bueno, nada, llegan a ir a Cuba, esto ocurre, esto lo narra en un libro, Carlos Frankie, que fue un periodista cubano. Además, es un tipo que tiene una forma de escribir más rara que el carajo, porque te escribe con cintillos, nada más. Este tipo tiene un libro que yo lo tengo por ahí, que se llama Retrato de Familia con Fidel. Fidel, el libro está simpático porque aparece en dos fotos, que es la misma foto en la portada, que aparece él entre Fidel y un periodista. Eso fue en el año 59 y luego Fidel necesitó publicar esa foto nuevamente cuando el tipo ya había desertado y lo borran. Entonces no ve la misma foto en el libro, está simpático eso, las cosas de Fidel son únicas. Y entonces este hombre narra que en una base de esta soviética, precisamente en la zona oriental, está por donde estaba la United Fruit. Allí, en esa base, Fidel llegó con Carlos Franklin, con el periodista, llegó allí a entrevistar a los soviéticos y con un traductor y el carajo. ¿Cómo es esto? ¿Para quién va allá? Y en eso le dice un radarista, le dice, mira, ahora mismo está pasando un avión, un avión espía, un U-2, que lo llevaba el piloto Rudolf Anderson. Ahora mismo está pasando un avión espía, entonces me imagino, porque yo fui radarista, pero de los barcos, curiosamente, me imagino que el radar tenga una esfera, una pantalla donde aparezca un punto y que acorde con la velocidad y la altura en que esté, pues tú deduces qué tipo de objetivo puede ser. Entonces, va ahí el radarista controlando el tema y dicele Fidel, esto lo cuenta uno que estaba allí, dicele Fidel al tipo, y si tú quisieras tumbar ese avión, ¿qué tú harías? Y entonces el ruso le dice, toco esta tecla y el avión se cae. Y Fidel fue y le metió el dedo a la tecla y tumbó el avión. Fidel tumbó el avión. El único muerto de la crisis de los misiles fue ese pobre hombre, el capitán Rudolf Anderson, mayor Rudolf Anderson. Ese fue el único muerto de la crisis de los misiles y Estados Unidos no hizo nada, es decir, se quedaron con los brazos cruzados, no hicieron venganza. El único afectado, el piloto y la familia del piloto que seguramente le llenaron la casa de banderas y de todas las anormalidades esas que suelen hacer cuando matan a un soldado por ahí, que la mayoría son utilizados por el nuevo orden y no se dan cuenta de que son el brazo armado del nuevo orden mundial. Entonces se crea el lío entre los soviéticos, es decir, eso a Fidel le dijo a Carlos Franklin, vámonos que en menos de 24 horas vamos a saber si hay guerra o no. Esto fue un domingo 28 de octubre de 1962. Vámonos que en 24 horas vamos a saber si hay guerra o no. Fidel sabía que no iba a haber guerra. Fidel lo sabía todo. ¿Por qué? Porque sabía cómo estaba manipulado un bando y cómo estaba manipulado el otro. Y pasa todo esto. Y aquí viene un detalle importante que es esto lo cuenta la novia de Fidel en su libro, porque esta mujer estuvo con toda esta gente de lo más alto de la CIA, incluso tuvo varios amantes entre ellos, todos. Fue amante, mujer de aquel dictador de Venezuela. Ahora no recuerdo el nombre y no quiero, no sé si Jiménez de apellido. Sí. Entonces, hasta tuvo una hija con él que se llama Mónica. Puede ser Pérez Jiménez, no quisiera equivocar. Me suena, sí, Pérez Jiménez, me suena. Me suena que sí. Bueno, igual lo busco para aclararlo porque no me gusta hablar tontería. Pero bueno, era el tipo que en aquellos años echaron fuera de Venezuela, vivió en Miami con ella. Incluso el tipo desde el mar, desde el mar, porque era un millonario con todo lo que robó también. Llamaba a Fidel para decirle que estaba con su alemanita en alta mar, tomando whisky y todas esas tonterías para para enojar a Fidel. Y esta mujer, esta mujer narra cosas tan importantes como esta que te vengo a decir ahora, que es que por detrás de los telones, Nikita Khrushchev llamó a Kennedy y le dijo si le arrancas la cabeza a Fidel, nosotros no vamos a mover un dedo porque Fidel nos está molestando mucho, nos está costando mucho. Y a la semana, a la semana fue David Rockefeller a la Unión Soviética y destituyó al presidente soviético. Ah, fue por eso. Por eso fue que quitó a Nikita Khrushchev y entonces pusieron al salvaje aquel, a Bresne, que era una pieza ya dentro del juego. Y por eso Nikita Khrushchev quedó desplazado completamente y que no podía asomar la cabeza por ninguna parte. Porque el tipo le dijo eso a Kennedy. Y estas cosas son pruebas de la existencia del viejo nuevo orden mundial. ¿Qué pintaba Rockefeller en la Unión Soviética quitando de la presidencia a un tipo si Rockefeller hipotéticamente era enemigo de los soviéticos? No era enemigo, era el amo. Son el amo. Esas familias que dirigen al mundo son los amos del mundo. Y no querer reconocer eso es o porque no quieres simplemente porque estás enfermo, porque no quieres, porque es que para esto no hace falta ni inteligencia. Mira, estos temas. Yo los hablo con gente que ha estudiado mucho y no les da la gana entenderlo. Y hasta ahora no me he encontrado un campesino, no me he encontrado un campesino en alfabeto con el cual lo hable que no lo entienda. Que no lo entienda. Esta gente de universidad son terribles. Y cuanto más títulos y más cosas, peor. Las universidades de los Estados Unidos están plagadas de profesores que son que son agentes, que su trabajo es ir preparando a los muchachos para eso, para ponerle el comunismo algún día. Incluso casi todos los presidentes de Sudamérica han pasado por esas manipulaciones, han sido seleccionados y preparados por ello para después ponérselo en Sudamérica. A cualquier país, porque es la forma de manipular a los países para que no progresen. Y esto no tiene nada que ver con el pobre pueblo de los Estados Unidos. Lo tengo que decir así, porque tengo un amigo que siempre me dice Nelson, no diga a los Estados Unidos, refiérate a las élites de mi poder, de no sé qué. Pero hermano, es que son las élites del poder. Pero ¿dónde están? ¿Y quién es su brazo armado? ¿Y quién es su brazo armado? Pero, si es que vamos, eso está ahí, pero no lo queremos ver. Es una necesidad de no quererlo ver. Pero ya quieren emigrar a China, ya están preparando a China, quieren hundir a Estados Unidos y pasarlo todo a China. Por eso te decía que China, o sea, si lo de Cuba es un experimento, lo de China es tremendo. Yo creo que lo han ido preparando desde la guerra civil entre Chiang Kai-shek y los comunistas. Entonces, lo prepararon a ese país para ahora recibir la élite y hundir. O sea, parece que no les gusta que haya un país muy potente como Estados Unidos, o en su época fue Europa. O sea, lo hacen subir y luego lo hunden. Esa es mi opinión, por lo menos. Sí, bueno, como hicieron con Cuba, como hicieron con Cuba, porque cuando te hacen subir, no ves. Es decir, estás como rumbo a la gloria, la maravilla, la fiesta. Claro, claro. Y ahora, cuando caes, eso es que es una de las formas para fastidiar a un pueblo, hacerlo subir y luego pues hundirlo. Porque cuando te acostumbras a lo bueno, digamos. Te vuelves cómodo, no peleas, claro, claro. Ya luego no quieres la verdadera libertad, que es la del campo, la de la agricultura, la ganadería. Cocinar con leña para que no te necesites gas ni petróleo. Y que te acuestes plácidamente a las nueve de la noche y que te levantes cuando te cantan los gallos a las cinco de la mañana. Esa vida no la quiere nadie, es la verdadera libertad. Vemos a un indígena del Amazonas con un taparrabos y nos da lástima. Ese es el que es libre. Ese es el que es libre. Nosotros lo que tenemos, 500 problemas cada fin de mes. ¿Entiendes? Pero la gente no quiere ver eso. La gente quiere tener, como me decía un sobrino una vez. Coño, tío, yo quiero salir de Cuba y tener un automóvil, un coche, un carro, como decimos los cubanos. Y yo le dije, ¿y a dónde carajo vas a ir en el carro? Tú quieres el carro, pero ¿a dónde carajo vas a ir en el carro? Si no es el trabajo, 12 horas para fin de mes cumplir con 500 gastos y el deterioro que todo eso te produce. Yo cuando viví en Miami me asombraba de ver amigos que dejé allá en Cuba, que después los volví a encontrar allí, el envejecimiento que tenía. Luego es feo decirlo porque uno no sabe quién va a escuchar esto, ¿no? Pero psicológicamente estaban muy afectados. Lo que pasa es que de eso uno no se da cuenta. Además, dirían ellos que el loco soy yo, con lo cual estoy de acuerdo también. No entro en esa discusión. Pero estaba hablando de años en que yo esto no me lo imaginaba. Yo no me imaginaba lo que estábamos hablando ahora, aunque allí me lo dijeron, pero no lo creí. No lo creí porque yo era un proyanky tremendo. Y viví allí. Primero fui un mes de vacaciones con los bolsillos llenos de dinero. Aquello fue la maravilla, la octava maravilla del mundo. Y lo mismo al año siguiente. Pero ya cuando me fui a vivir y entré en aquel huracán, dije esto, esto tiene, este gato tiene otra pata. Y entonces ya me pongo a buscar las cosas. Pero aún así yo no podía creer esto que estamos hablando hoy. No, no. Esto es, esto parece imposible. Esto parece imposible que se pueda manipular a un pueblo de esa manera. Es que cuando uno piensa que es a nivel mundial, eso es lo que la gente no comprende, ¿no? Entonces, claro, hemos ido progresando. Primero éramos pequeñas aldeas, ¿no? Luego era que sí un condado. Luego era un reino. Luego era... Hemos ido creciendo hasta... Y el poder ha ido creciendo con nosotros, ¿no? Hasta que ahora el poder controla el planeta completo. Eso no quiere decir que entre ellos no tengan contradicciones y peleas. Las familias también tienen peleas. Y dentro del gobierno hay peleas. Pero a la hora de defender sus intereses son una piña. Claro que son una piña. Y por qué ellos nos pintan la vida en la ciudad y no los campos. Pues por lo que te decía antes, para si un día quieren, te cortan el agua y la luz y hacen contigo lo que les da la gana. Es que pueden hacer de una ciudad un campo de concentración. Y del campo no. Es muy fácil en una ciudad hacer un campo de concentración. Lo que tú dices, cortar las carreteras y dentro puedes hacer lo que quieras con ellos. Las comunicaciones, incluso internet, yo estoy seguro que un día lo van a cortar. Porque ellos saben, la gente se cree que todos estos medios de comunicación hoy, esto que estamos haciendo, la gente se cree que es un favor que nos hacen. No es un favor que nos hacen. Esto es control. Esto es control. Porque así se revuelve más fácil el mundo. Porque ya yo prefiero estar aquí hablando ahora contigo que con mi vecino que ahí al lado tiene no sé cuántas cabras. ¿Me entiendes? Y así. Así te desahogas. A ti te desahogas y no haces nada. Esa es la idea. A ti te desahogas y no haces nada. Y luego es verdad que en estos medios encontramos personas que son maravillosas, que es alucinante, ¿no? Cómo uno se puede entender con ellos. Pero son gente que nunca hemos visto. Sin embargo, con los que siempre hemos visto, pues vamos teniendo choques y demás. ¿Por qué? Porque ya nos estamos adaptando a otra dimensión en el pensamiento, en los sentimientos. Y la gente no, no. La gente cree que es un favor el que nos están haciendo. Mira, cuando cuando ellos quitaron de Cuba, cuando pusieron en Cuba el comunismo, las comunicaciones con los Estados Unidos y con España, con lo que fuera, se fastidiaron. Tú te podías. En mi casa había un teléfono. En mi casa había un teléfono. En la ciudad, en la ciudad, que lo mi familia tuvo que entregarlo, es decir, dejar de querer el teléfono, porque era imposible. Como no había muchos teléfonos, te podía llegar un vecino que se iba a comunicar con un familiar de los Estados Unidos que iba a esperar la llamada y podía pasar en tu casa tres o cuatro días sentado en un sofá, acostado ahí, esperando a que sonara el teléfono, porque era muy difícil una comunicación. Y luego una llamada que grababan siempre. Y luego venía la policía a la casa y le decía al gallego que me crió, Óyeme, ustedes están permitiendo que se hable con el enemigo y cosas de esas. Entonces, oígame, entonces sobre las llamadas más caras del mundo son a Cuba. Sobre texto de que Cuba quitó la telefónica en Cuba y que no indemnizó. Todo eso son cuentos. Todo eso son cuentos para cortar el hilo de las familias cubanas. Nosotros somos un experimento. Así, el que se iba para los Estados Unidos, el tratar de comunicarse con la novia y no poder y no poderla reclamar. Ya y todo se cortaba. Óyeme, si en los aeropuertos le quitaban hasta los anillos de compromiso a la gente, la gente se metía en los genitales, los anillos de compromiso para poder llevárselos para los Estados Unidos. En los aeropuertos quitaban todo. Hasta un cantante famoso, Luis Aguilé, creo que se llama, que sacó aquello de cuando salí de Cuba. Le quitaron un disco de oro que se había ganado. Le quitaron un disco de oro que se había ganado. Y era argentino además. Era argentino. Era argentino. Que por cierto, en un programa de estos que manipula Isabel Gemio, esta, la española, le entregó el disco de oro que la habían quitado en Cuba. Ella fue a Cuba y me dio en Cuba tantos años después y consiguió el disco de oro para entregárselo en un programa de estos ahí que hasta novio encontró por allá por Cuba también la mujer cuando fue a buscar el disco de oro. Entonces, socios, que esto es un juego, esto es un show muy grande con nosotros. Y ya quisiera que por hoy se enfríe la cabeza del cubano. Ha estado muy interesante. Es que el tema es apasionante, vamos. Además, creo que lo bueno es que si tú analizas un poco en profundidad la historia de cada país, no son tan diferentes. O sea, hay las mismas manipulaciones y al final ves cómo juega la élite, ¿no? Cuál es su juego, ¿no? Porque no es tan distinto. Luego sí es cierto que tienen ciertos países, como tú dices, que es su laboratorio, ¿no? Ahí hacen las cosas ya exquisitas, ya... Es otro tema, ¿no? Pero su forma de actuar en general es esta, que es un engaño. La política es una actuación, son actores. Y lo que es sorprendente, que yo no entendía, pero creo que ahora sí lo entiendo, que todos los dirigentes son elegidos desde muy jóvenes. O sea, no llega ninguno por... Y siempre eligen al psicópata, al enfermo, al... Siempre, ¿no? A lo peor. A lo peor. No hay casualidades, aquí. No. Yo recuerdo cuando estaba en la marina de guerra. Cuando estaba en la marina de guerra, a mí venían dos hombres a captarme. Ah, mira. Yo tenía 19 años. Tenía yo. Y entonces, estos dos tipos que venían, venían vestidos de civiles, pero claro, al ser de la contrainteligencia militar, podían entrar en cualquier unidad. Entonces ellos me llamaban, por separado siempre, para debajo de unos árboles allí y tratar de convencerme. No voy a ser certero en de qué me querían convencer. Pero yo es verdad que me portaba bien. No, yo ya un año antes yo había tenido varios sustos. Y entonces cogí el buen camino porque yo le tenía pánico a la cárcel. Tenía pánico a caer preso en Cuba. Y entonces estos tipos trataban de conquistarme para algo importante que pasaba por la Unión Soviética. Es decir, mandarme a la Unión Soviética a estudiar determinada carrera para ostentar un cargo dentro del Distrito Naval Central de Cuba, que era al que yo pertenecía en aquel momento. Y compadre, yo recuerdo que le dije un día a un teniente llamado José Reina de Santiago de Cuba. Que el tipo este me apreciaba mucho y gracias a él salí de un gran problema una vez. Por eso se de la presión. Y un día le dije teniente, por qué si Sandalio, Sandalio era otro radarista y Sarduí, Jorge Sarduí. Éramos los tres, pero aquellos, aquellos eran muchos más, muchos más aplicados que yo 500 veces. Y yo le decía, por qué esto que están haciendo es conmigo, que yo no estaba ni ofendido ni nada. Ojo con eso, no quiero ahora llegar aquí de campeón. No, no, no. Yo aquello lo veía como algo normal, como algo incluso bonito, que podía ser bonito. Mi cosa era quedarme en el ejército. Que me daba, me daba pena con mi papá y con el gallego que me crió. Mi papá se moría por aquellos meses, se me iba del mundo porque yo decía, cómo voy a pertenecer al ejército que desterró, que derrotó a mi familia. Pero, pero esto era muy superficial, no me daba, me daba vergüenza aquello y entonces y además mi madre que había mandado hasta mis hermanos a la guerra contra ese sistema. Cosas así que muy superficialmente pensaba. Y entonces cuando yo le dije eso al teniente reina, que creo que no se lo dije una sola vez, me decía no, no puede ser ello, tienes que ser tú. Y entonces mis sospechas, no, de por qué, no, no, no quería decírtelo, pero te lo digo. Aquí entraba hasta el nombre mío, hasta el nombre, porque acuérdate que el hermano de David Rockefeller era Nelson Rockefeller. Que por él me pusieron el nombre a mí. Sí, sinceramente, mi familia me puso el nombre por él, porque en el año que yo nací, el tipo pagaba, pagaba un noticiero en Cuba. Y ahora Rockefeller, que y también, también a mí me querían, pues elevar a un cargo grande dentro de la Marina de Guerra. Y acuérdate que hubo un admirante. Acuérdate del nombre del más famoso de los admirantes. Sí, sí, el inglés, sí. Ah, fue por eso. Como Ilan, ¿no? Qué bárbaro. Pienso, pienso, puedo estar equivocado, pero no creo, porque esta gente juega con todas esas cosas, con todas esas cosas juegan. Y a Fidel, Fidel era un fanático de los nombres de la gente. Y Fidel sabía de mí, porque, aparte de que nos fuimos varias veces, pero bueno, yo lo vi a él, no él a mí. Eso está claro, que no es lo mismo. Pero sí, en aquel año, yo fui lo que le llaman en Cuba vanguardia nacional de la Marina de Guerra. Que cualquiera, cualquier exiliado dirá, este tipo era chivato. No, no, yo lo que me portaba bien, porque como todos los exiliados salieron huyendo y nos dejaron el lío nosotros, pues, ¿qué va a hacer uno, no? Y entonces, en aquel año, yo había sido vanguardia nacional de la Marina de Guerra. Y en muchas revistas, pues, salió mi nombre, las entrevistas que me hacían, que luego, desde luego, no, no se parecen a esta que me estás haciendo tú. Porque cuando aquello, yo todo esto lo ignoraba, ¿no? Muy vagamente, sí sabía lo que había, pero estaba como condicionado para no aceptar. Es decir, te tienes que creer la mentira para sobrevivir y ya, y amar un niño de 19 años. Era un niño de 19 años. Con esa edad no... Que, no, incluso un año antes... La información que hay ahora es 100.000 veces más que entonces, no sé, mucho, mucho. La información que hay ahora es brutal, vamos. Claro, y luego, y luego, a esas edades, y más que cuando aquello no se salía de Cuba, era muy difícil salir de Cuba. Pero estaba empezando, tampoco estaba muy definido, ¿no? Porque era el principio. No, bueno, ya aquí estamos hablando de casi... Ya tenía su edad, ya llevaba un tiempo, pero... Ya tenía 19 años, ya tenía 19 añitos en las costillas, pero, pero sí, uno sabía más que nada, por lo que hablaban mis amigos, que yo nunca opinaba, ¿eh? No me gustaba, yo no confiaba en nadie. Yo, en Cuba, no confiaba en nadie de los temas que tuvieran que ver con el comunismo, porque yo pasé varios sustos. Yo fui un alumno muy malo en la escuela, muy mal alumno, en las dos cuestiones, tanto para aprender, me daba mucho trabajo aprender, y también era muy indisciplinado. Como era huérfano desde niño, el huérfano trata de llamar la atención, una especie de complejo de inferioridad que se le crea al chiquillo. Y entonces era el payaso de las clases, el que siempre estaba con los chistes y estas cosas. Y eso hacía, por ejemplo, que la tropa, los muchachos, los marinos, siempre estaban atrás de mí, para oírme hablando tonterías. Y todas estas cosas, esa gente las observa. Y entonces yo pienso que por esta razón era lo del tema, ¿no? Y bueno, puedo estar equivocado, pero no creo. Fidel era fanático de tener gente. Si tú analizas, te pones a leer las listas del Buró Político de Cuba, del Comité Central, vas a ver la cantidad de nombres rebuscados que hay, que no son apellidos comunes. Comunes, comunes, no son apellidos comunes. De hecho, los que estudian estos temas, que esto es una cosa de la que este servidor se ha dado cuenta, utilizan los apellidos comunes para los partidos socialistas. Analiza los de España, Felipe González, Rodríguez Zapatero y ahora Sánchez. ¿Sabes? Incluso en Cuba. Sí, sí. Entonces, mira los del PP. Ya Rajoy, Aznar, Trillo, Rato y la madre que los parió. Entonces, esta gente juegan con todo, con todo. De hecho, en Cuba hace, en noviembre, sacaron una especie de tipo que es manipulado por el gobierno cubano para ver, porque en Cuba están buscando cómo hacer un cambio de chaqueta. Y entonces, este muchachito que utilizaron para esto, que era el que iba a crear unas manifestaciones ahí en noviembre, que parecía que se iba a caer el mundo. De buenas a primeras, esto es algo inconcebible, lo sacan por los pelos y sale en un avión y va a parar a España. Y a los dos días está con Pedro Sánchez y el apellido del chiquillo es García. Claro. Estas cosas, compadre, esta gente lo controla todo. En la Sierra Maestra, un comandante le pidió a Fidel unos hombres para ir a hacer determinada actividad y pidió que fueran hombres que no tuvieran hijos, que fueran solteros y que no tuvieran hijos. Y entonces Fidel le da a un grupo de hombres, no sé cuánto les pidió, no recuerdo ahora. Y el comandante este, Uber Matos, le dice, Fidel, ¿y por qué no me das a los hermanos Teruel? Dos hermanos que habían, que eran del apellido Teruel. Fíjate, yo nunca había oído el apellido ese, aparte de los amantes de Teruel. No sabía nada del apellido. Y entonces, y entonces Fidel le dijo, no, a esos no. Dice Fidel, esos son solteros. Y Fidel le dijo, sigue con los otros que no tienen ese apellido. ¿Y por qué era? Y ese, con todas estas cosas jugaba. Hermano, vamos a terminar ya para no hacerle esto muy largo a la gente. Sí, ya se está, sí, sí, ya, 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 sí, ya es un poco largo. Bueno, pues nada, muchas gracias Nelson y ya continuamos. Ya cuando quieras ya entramos en contacto y nos vemos. Muchas gracias. Bien, agradecido a ti. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, adiós. A ver, hasta luego.